Saludos cordiales a Norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quienes nos siguen por las redes en Facebook Live. Yo tengo el gusto de presentar esta mañana a profesionales del IES de la Zona Norte, la Asociación de Profesionales del IES de Carchim, Babur y Sucumbíos, cuyo presidente es Pablo Olmedo, es pediatra, perinatólogo, neonatólogo y la licenciada Betty Vargas, que justamente conforman esta asociación. Qué gusto tener de acá, buenos días. Muy buenos días. Justamente, hace ayer me inscribí en un webinar que está estructurado por la FESGO, que es la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecocentricia, la CEGO, que es la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, ANAMER, que es la Asociación de Médicos Rurales, el Comité de Derechos Sexuales Reproductivos, un curso de capacitación de enero a junio. Yo observo que la clase médica, los profesionales médicos, sí están muy preocupados de su formación académica, de su actualización, de su educación médica continua. ¿Cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, licenciada Vargas, para conformarse esta asociación de profesionales del IES de acá, del norte del país? Bueno, muy buenos días a toda la ciudadanía invagureña y de nuestro Ecuador. Realmente un saludo muy afectuoso, muy cordial, de quienes hacemos la Asociación de Profesionales, API, IES, es decir, que estamos conformados todos los profesionales de la salud, ¿no?, que son médicos, enfermeras, odontólogos, laboratoristas, tecnólogos médicos, radiólogos, odontólogos y todos los personas como abogados, personal administrativo como abogados, economistas del norte del país, es decir, de las cuatro provincias que conforman la zona 1, que es Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas. Realmente yo creo que nosotros hemos tomado la batuta de volver a conformarnos como asociación, porque realmente hemos venido viviendo una situación de pandemia como todos, ya lo hemos visto y hemos vivido. Nos ha obligado realmente a agremiarnos nuevamente para defender nuestros derechos. Realmente ha sido una situación muy dura en donde a la clase de salud, en especial a los profesionales de salud, hemos sido un poco relegados pese a estar en primera línea. Realmente hemos tenido muchas circunstancias por las cuales hemos venido atravesando que la ciudadanía en general desconoce la situación en la que vivimos día a día en cada uno de los hospitales, en cada una de las áreas de salud, en cada una de las casas de salud realmente, y es por ello que nos hemos visto en la obligación de volvernos a reagrupar como asociación para defender estos derechos. Pablo, en la vida se necesita ser o protagonista o espectador, o tú enfrentas los problemas. Eugenio Espejo, mira, hace muchos años decía que no es médico solamente el que prescribe recetas, es el que entiende los problemas y lo resuelve. Eso lo hacía Eugenio Espejo. Entonces, la clase médica o es protagonista o espectadora, entonces ustedes han optado por ser protagonistas, reclamar sus derechos, ¿cuáles son especialmente lo más álgido de la clase profesional médica y profesionales? Miguel, te agradezco la entrevista y no sabes cuánto necesitábamos esta entrevista para que el público ecuatoriano entienda nuestra situación. Los usuarios internos, que somos nuestros profesionales del IES, que trabajamos ahí, hemos visto cómo se ha ido deteriorando la salud de nuestro país, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad en pleno riesgo. El sistema de salud está casi en la quiebra absoluta. El Estado ecuatoriano le debe más de 5 mil millones de dólares al IES. Y nosotros hemos sido testigos de cómo las autoridades se han permanecido perennes 16 años en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, reciclados algunos, pero estamos con la misma política desde hace 16 años. Fíjate tú, Julio Miguel, el representante del Estado ha cambiado dos veces en menos de 7 meses de gobierno, pero los representantes de los trabajadores y de los empleadores no han cambiado durante 16 años. Y esa política se ha mantenido en el IES. Entonces, imagínate tú cómo estamos nosotros. Todos los mandos medios no han sido ganados por concurso de merecimiento. En cambio, tú o cualquier profesional de la salud, para integrarte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tienes que hacer un concurso de merecimientos, tienes que tener una experiencia, tienes que tener un hándicap para poder ser profesional en el IES. No así nuestros directivos. Entonces, imagínate tú cómo estamos nosotros, los profesionales de la salud del IES, en esta situación. Tú dices, muy bien, tenemos que ser protagonistas, pero tenemos que ser protagonistas para el bien del IES, porque realmente hemos sido testigos casi mudos, porque no nos dejan actuar en los cambios que necesite el IES. Esa sería nuestra situación, Julio. Entonces, he hecho el diagnóstico porque este sentir, licenciada, yo me he dado cuenta que en algún momento la Federación Médica convocó a los medios de comunicación a nivel nacional y dieron a conocer su inconformidad. Y claro, y planteaban soluciones, decían, fortalecer la atención primaria, que se nombre a autoridades, que inclusive a las personas que han estado en primera línea se les reconozca, porque muchas veces son contratados apenas. Entonces, licenciada, ustedes están reuniéndose con el resto del gremio porque sí se necesita que la clase médica, enfermeras, médicos rurales, residentes, tratantes, todos, inclusive, este sentir se siente en los sindicatos de trabajadores, que ellos expresan en las calles su inconformidad. Entonces, ustedes están haciendo gestiones para conformar un, o sea, una sola agrupación para reclamar al Estado, porque ese es un problema político. Sí, realmente, Julito Miguel, ese es el objetivo porque el que nosotros estamos acá, ¿no? Queremos visibilizarnos un poco más como asociación, es decir, que todos nuestros profesionales de la salud y de todo el país sepan que hay una asociación que está defendiendo los derechos de cada uno de estos profesionales, porque como usted bien lo ha dicho, realmente todas las personas, todos los directivos, tanto gubernamentales como a nivel de cada institución, nos han aplaudido todo el tiempo, a todos los profesionales diciendo que somos unos héroes. Pero realmente, ¿cómo se ha tratado a esos héroes? Yo le digo, Julito Miguel, y quién más que usted, que estuvo en el hospital porque fue nuestro paciente, usted estuvo en el hospital con su problema de salud y usted vio realmente cuál es el accionar de cada uno de los profesionales de salud. Somos un equipo multidisciplinario en el que hemos puesto todo nuestro empeño, ¿no es cierto?, toda nuestra sabiduría para sacar adelante a esta pandemia en esta situación que estamos viviendo. Pero realmente nosotros como profesionales hemos dado un 100%, pero le pregunto yo a usted, Julito Miguel, ¿qué ha hecho el gobierno y todas las autoridades que ya vienen prácticamente sembradas de 10 a 16 años en cada una de las casas de salud, en donde hemos visto que los procesos no han marchado, que los procesos no han mejorado, porque se han estancado? Y le digo esto porque realmente quienes hemos sido más afectados en esta situación, como decía Pablo, fuimos el cliente tanto interno como externo, el cliente interno, somos todos aquellos los profesionales que trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año, sin tomar en cuenta días feriados, sábados y domingos, sin tomar en cuenta nuestras familias. Sin embargo, nosotros hemos venido trabajando día a día por el bienestar del cliente interno, que es nuestro paciente, por el cual nosotros estamos. Pero le pregunto yo a usted, ¿qué ha hecho el gobierno de Túnor? Realmente nosotros en estos tres gobiernos últimos, ya, vivimos la etapa del correísmo, vivimos la etapa del leninismo, y hoy teníamos la esperanza, y tenemos, no perdemos la esperanza, en este nuevo gobierno de Guillermo Lazo, en donde todo mundo pensábamos que estas autoridades ya deben ser cambiadas, pero realmente hasta hoy no hemos visto, realmente estamos impactados porque si seguimos en la misma situación desde hace 16 años atrás, no hemos visto cambios realmente. Hemos visto que a los profesionales de la salud no se los ha tomado como profesionales, pero sin embargo se los llama héroes, héroes, por estar en la primera línea. Héroes cuando los héroes ni siquiera tienen prendas de protección, que ni siquiera tienen los insumos necesarios, los medicamentos necesarios para tratar a los enfermos, que para ello estamos. Realmente hemos visto una crisis terrible, quienes vivimos día a día, en cada una de las unidades de salud, sobre todo los profesionales de la salud, sabemos, sabemos, perdón, realmente cuál es nuestra situación real. Hoy usted ha visto una inconformidad del usuario, en nuestro caso, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la crisis por la cual está atravesando nuestra institución, y más aún nosotros como profesionales, que si digo, hemos sido víctimas realmente de muchas circunstancias. ¿Usted ha visto cuántos profesionales de la salud han muerto en esta etapa? Le pregunto yo a usted, Julito Miguel, ¿qué han hecho los directivos? ¿Qué han hecho los directivos de cada una de las instituciones? ¿Qué han hecho los directivos del gobierno para mejorar la condición de estos profesionales de la salud? ¿Qué somos llamados héroes? ¿Qué hemos sido aplaudidos en las noches? ¿Se han preocupado de saber cómo estamos los profesionales de la salud después de dos años de pandemia, que hemos venido viviendo día a día terribles circunstancias psicológicas, sociales, familiares? ¿Saben cómo estamos cada uno de nosotros? Julito Miguel, ni siquiera hemos sido capaces de tener un psicólogo en donde le pregunten a usted sus problemas que esta pandemia tan grave ocasionó. Nosotros, cuando tenemos en el mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tenemos que ser atendidos, somos atendidos como un ciudadano común cualquiera, que tenemos que incluso salir a buscar otros profesionales en la parte privada para poder solventar nuestras situaciones de salud. Y le digo esto porque realmente es triste, porque quienes estamos día a día, somos los que vivimos cada una de esas circunstancias y esas situaciones que hoy, en la actualidad, ¿no es cierto?, debería ser tomado muy en consideración para actuar con los profesionales de la salud que estuvieron en primera línea. Usted hablaba algo de los reconocimientos. Le comento, fueron reconocidos los profesionales de la salud a nivel del Ministerio de Salud Pública. Al seguro lo dejaron a un lado. Pregunto por qué. Los profesionales de la salud no fuimos reconocidos con esos 200 dólares que el gobierno dio a los profesionales del Ministerio de la Salud. ¿Cuál es la razón por la que se excluyó a los profesionales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Esa es nuestra realidad, Julito Miguel. La realidad es muy dolorosa porque en esta fatiga pandémica, Pablo, en esta fatiga pandémica, a mí me consta cómo en otros países han recibido unos incentivos que merecen los profesionales de la salud, los profesionales. Entonces, pero aquí hay instancias, mira, hay que seguir el órgano regular. Entonces, siempre hay un consejo superior del IES y sucesivamente, ¿no es cierto?, han canalizado por dónde empezar a justamente sensibilizar a las personas, a los que tienen decisión política, porque aquí es decisión política, ¿no es cierto?, y un consejo superior del IES, representante de los trabajadores, representante de los empleadores y del gobierno, ¿piensan llegar con esas peticiones allá a esas instancias? Julio Miguel, te agradezco esta parte. No sabes cuánto nos pusimos de contentos cuando un imbabureño fue director del IES, recién de esta presidencia, el señor Madero, si tú no lo recuerdas. Felices nosotros porque ya íbamos a tener a alguien con quien contar, le hicimos los requerimientos del caso, y resulta que el señor renuncia y, él mismo lo dice, fue amenazado y prefirió renunciar a seguir en la directiva. Entonces, ¿te imaginas tú cuál sería la trama para que este señor, que ni siquiera estuvo tres o cuatro meses en la dirección general del IES, como representante del Estado, haya renunciado? Y que las dos personas, que te cuento, el representante de los trabajadores y el representante de los empleadores, estén casi 16 años en el poder. Entonces, sí sería interesante estudiar esa trama. Bueno, con respecto a lo que decía Betty, nosotros no queremos muchas cosas. Mira, 360 médicos y 560 trabajadores de la salud han fallecido en este tiempo. Los profesionales de la salud no tenemos, pues, las perspectivas del sindicato. Ellos trabajan seis horas. A nosotros se nos obliga a trabajar ocho horas. Sí, sus jubilaciones son mucho más grandes de los compañeros del sindicato que las nuestras. Nosotros solo queremos igualdad, la igualdad que se nos quitó hace mucho tiempo. Todas estas circunstancias han hecho que nosotros, los profesionales, nos organicemos, y en este momento aprovecho este canal de comunicación para decirles a los compañeros del IES que no están solos, no están solos compañeros, tienen una asociación que les respalda a todo el norte del país, Esmeralda, Sucumbía, Oxcarche, Imbabura. Compañeros, inscríbanse en nuestra secretaría, siempre les vamos a respaldar y lucharemos por sus intereses. Julio Miguel, yo te agradezco muchísimo esta situación que nos has dado. Mire, es que, licenciada Vargas, el poder genera resistencia. Yo me acuerdo tanto, Michel Foucault, es un filósofo francesco, y él habla del micropoder, voy a poner un ejemplo. Cuando fueron asesinados los hermanos Restrepo, su padre y su madre, con un cartelito en el frente al palacio de gobierno, nuestro corazón en llambos, el micropoder desafiando al poder. Es que no tenemos que conformarnos y seguir con ese micropoder uniendo esfuerzos con la persona que quiere ser protagonista y que tiene justamente ese deseo de luchar por sus compañeros. Entonces, no hay que decaer en este esfuerzo y, justamente, seguir aglutinando a los profesionales. Han tenido respuesta, porque son cuatro provincias. Así es. ¿No es cierto? Esmeraldas y Imbabura, Sucumbíos y Carche. Sí, realmente, como le digo, Julito Miguel, ese ha sido el motivo por el cual nosotros, un grupo de profesionales que inició así, realmente, viendo ante tanta circunstancia que hemos estado atravesando en estos dos años, ha hecho que nosotros volvamos a retomar la agrupación gremial para defender nuestros derechos, ¿no es cierto? Para ser protagonistas, como usted mismo lo dice, de que toda la ciudadanía, de que todo el pueblo en general, de que las autoridades sepan cuál es nuestra realidad. Y estamos haciendo un trabajito de hormiga. Estamos empezando con las cuatro provincias. El micropoder. El micropoder, como usted lo llama. Estamos empezando y, obviamente, nosotros ya hemos tenido contacto con las asociaciones un poco más grandes, ¿no es cierto?, a nivel nacional, como la Confederación de Profesionales Nacional. Y, realmente, creo que es importante hacer conocer cuál es nuestra inconformidad y también cuáles serían las alternativas de solución. Obviamente, porque no es justo lanzar la mano y lanzar la piedra y esconder la mano, sino más bien ser protagonistas, nosotros también, de ese cambio. Entre los fines de nuestra asociación está el trabajar con las autoridades de turno, con las autoridades gubernamentales, los directivos de cada una de estas unidades de salud. Pero es importante, ¿no es cierto?, que también nos den ese espacio para que conozcan, porque muchas veces sí es cierto que también pueden desconocer, a pesar de que para nadie es el hecho de que no conozca la situación que están atravesando, estamos atravesando a nivel país como profesionales de la salud. Pero, simplemente, se han hecho los oídos sordos o evitando dar las soluciones que realmente nosotros estamos esperando. Es por ello que nosotros, y hemos venido acá, Julito Miguel, a pedir estos espacios. Tuvimos la semana anterior una entrevista también con el ingeniero, el gobernador, el ingeniero Fuentes, realmente nos dio también este espacio y qué bueno, ¿no?, para que vayan conociendo, vayan sabiendo cuál es nuestro fin. Realmente, es ese de volver a agruparnos, de expresar cuáles son nuestras necesidades, de trabajar conjuntamente en esas necesidades, dando solución a esos problemas que realmente han sido olvidados por las autoridades, para cada uno de los profesionales de la salud, dentro de sus diferentes ámbitos de función, de ejecución, ¿no es cierto? Entonces, es eso lo que nosotros queremos, por eso estamos aquí. Y como decía usted, sí queremos ser protagonistas de un cambio, por ello estamos acá, pidiendo esa visibilización para nosotros como profesionales, para nosotros como asociación, como gremio, porque le digo que esta es una de las maneras incluso de respaldarnos, porque hemos visto y hemos venido viviendo también en esta etapa, mucha persecución, ¿no es cierto?, exigen mucho a cambio de qué, ¿no?, y es eso de que, es eso lo que ha ocasionado en el profesional muchas veces, dejar esa empatía que debemos tener con nuestra profesión, con nuestras instituciones, porque muchas veces hemos sido maltratados, hemos sido vulnerados nuestros derechos, hemos sido ignorados y eso ha hecho que la gente, que todos los profesionales de la salud, mantengan una actitud de tranquilidad, más bien de que me importismo decir, bueno, yo vengo, cumplo mi turno y salgo, sin saber que esa no es la mejor actitud, sino porque nosotros hemos visto que si uno protesta, pues allí están las personas para ni siquiera felicitar y llamar y decir, bueno, usted tiene este problema, venga, hablemos, ¿qué es lo que le pasa?, no solo a mí, sino a cada uno de nosotros, son una serie de problemas, de circunstancias, de situaciones, necesidades, ¿no?, pero que sin embargo no se nos ha tomado en cuenta, se nos ha ignorado realmente, pese a ser los héroes de la primera línea. Porque, Pablo, aquí lo digno, lo noble, no me refiero a Borlengo, sino tu actitud noble, es que cuando entras a una administración pública, gubernamental, burócrata, tienes que cumplir un periodo clave. Yo entro en esta administración con el presidente Lazo, y cuando él se vaya, es digno, muchas gracias, y he colaborado con usted, y me voy. Pero hay gente que tiene esa facilidad de quedarse, años no sé qué pasa, ¿no es cierto? He concluido nuestro tiempo para que esas personas tomen esas decisiones dignas, muchas veces no hay que esperar de ellos, sino de un superior que tome la decisión de renovar estas autoridades, oxigenar y dinamizar la salud, y nos beneficiamos los pacientes, porque yo soy muy agradecido del IES, nos agradecimos, pero me gustaría que preste mejor atención, no en esas condiciones que no hay estatinas, por ejemplo. Entonces, Pablo, una despedida final. Agradecerte infinitamente este espacio, como tú dices, la dignidad es propia de las personas nobles, y no de Abolengo. Mira, Julio, el IES está en muchos problemas, ¿sí? Y el usuario interno lo sabe de memoria. Tenemos cantidad de profesionales, gerentes en salud, gerentes en administración de empresas que son funcionarios de carrera en el IES, y que no se les toma en cuenta. Es triste ver gente muy preparada en el IES, en las ventanillas de control, a gente que estuvo antes en la dirección y ahora, porque no se subyogaron a los nuevos directivos, les mandan a las ventanillas a anotar cosas. Entonces, es muy triste, porque el IES tiene el personal adecuado y capacitado para autogobernarse. Julio, te agradezco infinitamente esta entrevista, y yo agradezco a la universidad este espacio que nos hace que declaremos las situaciones del usuario interno. Nosotros también somos testigos de lo que está pasando en el IES. Muchísimas gracias. Ha sido la licenciada Betty Vargas, secretaria general de la Asociación de Profesionales del IES, de la zona norte del país. Igual, Pablo Olmedo, pediatra, neonatólogo. Muchas gracias, este programa se reprisa luego a las 10 y media de la noche. Feliz fin de semana, esperamos el día lunes. Gracias a ustedes. Gracias, Julito Miguel. Una sola... Gracias. Gracias.